¡Hola, Leo! Hoy es domingo 17 de enero de 2021 y todo estará encajando para que tengas buenas oportunidades a partir de ya, en unos días. Siempre te has caracterizado por ser una persona que materializa todo lo que se propone y eso es estupendísimo, pero este va a ser un ciclo en el que llegará a ti una cantidad increíble de inspiración que puede permitirte adoptar nuevas perspectivas y costumbres que te ayuden a triunfar con una lista bastante larga de metas que estés planteándote. Probablemente te veas inmerso o inmersa en un ciclo donde tu desarrollo personal será impresionante, pero no dejes que esto opaque de alguna forma el hecho de que tienes deudas pendientes en algunos ámbitos bastante importantes de tu vida cotidiana, sobre todo los que corresponden de forma directa o indirecta con relaciones interpersonales. Mantente entonces posicionado con puntos de vista optimista de lo que el porvenir puede traerte, pero también con una forma de pensar realista sobre lo que tienes frente a ti en el presente. Haz que todo se posicione de forma apropiada y tendrás unos resultados espectaculares. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud existen grandes probabilidades de que este ciclo se caracterice por ser uno especialmente favorable para tu salud física, pero también puede haber algún que otro problema que pueda afectar tu parte emocional. Se encuentra vaticinado para ti un desarrollo físico y mental que no será especialmente sinérgico y este es un tema con el que debes tener máxima cautela, dado que un cuerpo fuerte y lleno de vitalidad no es suficiente para que la plenitud esté a la orden del día. Evita entonces encerrarte en temas de rutinas físicas o cuestiones similares a ello para evadir otros temas que estarán trayendo desequilibrios a tu ser interior. Puede que esto te funcione bien por un pequeño lapso de tiempo, pero será para construir un castillo sobre un terreno fangoso. Tarde o temprano empezaría a temblar, a fundirse y de forma lenta pero segura, así que es una metáfora para describir que tienes que empezar a centrarte en objetivos más saludables pero más consistentes y más avalados, por supuesto, por algo lógico. En el tema laboral puede que durante este ciclo te muestres especialmente sensible a todo lo que tenga alguna relación directa con los cambios a otros puestos o entornos profesionales y eso de alguna forma que tiene relación directa con los cambios a otros lugares puede ser que no sea físico, me refiero, no significa que te vayan a trasladar a otro lugar. Puede ser que te cambien de departamento interno o que si estás trabajando de casa en casa te digan que ahora ya no vas a encargarte de un tema que vas a encargarte de otro o que tienes que cambiar a lo mejor tu forma de trabajar. Antes a lo mejor utilizabas un programa y ahora vas a utilizar otro. Pueden ser cambios así, evolutivos, ¿no? Entonces, el presente está potenciado como un periodo en el que simplemente debes mantenerte bien abierto o abierta a lo que pueda pasar. Si un día debes dejar de ser, digamos, que un empleado más equilibrado y pasar a ser un líder, pues lo tendrás que hacer porque ya sabes que tú además has nacido con alma de líder y sea como sea, déjate fluir porque el éxito está ahí en camino. Cuando nos resistimos al cambio es cuando realmente podemos pasarlo mal, puede ser algo negativo. Para el tema económico financiero, si hay un aspecto de este periodo que te funcionará como una suerte de ventaja a la hora de tratar temas relacionados con tu vida financiera es que siempre habrá una advertencia cuando algo negativo se aproxime o en el caso de que te encuentres entrando en terrenos de incertidumbre que puedan causarte problemas. Esto resulta como un elemento fundamental, pero tu percepción será simplemente y especialmente aguda para temas relacionados con el dinero. Vas a saber hacia dónde dirigirte para obtenerlo y de dónde debes huir en caso de que haya algo sospechoso alrededor. Olerás las traiciones y los desequilibrios en el aire y eso te ayudará a prevenir cualquier clase de problema. Ve siempre hacia adelante y confía en ti mismo o en ti misma. Momentos espléndidos están a la vuelta de la esquina. En cuanto al tema del amor, todo parece indicar que el presente será un ciclo en el que finalmente podrás deshacerte de algunas cosas que han estado causando algún que otro problema en tu relación. Y eso es algo de verdad estupendísimo. Cualquier tema que tenga relación con darle nuevos aires al día a día que experimentas junto al amor de tu vida se verá impulsado de una forma verdaderamente fascinante por tus ideas. Puede que algo tan simple como dejar de hacer algo en particular o sencillamente darle una imagen renovada a ese hogar que compartes junto a esta persona tan especial sea suficiente para ello. Descubrirás con el paso de los días de que hacer esto no es tan difícil como puedas llegar a imaginar. Y además que si hay amor, hay amor. Siempre te lo he dicho. Si hay una base fundacional de amor, cariño y respeto, el resto llega solo. Si estás soltero o soltera, estás realmente angustiado o angustiada por algún tema relacionado con tu vida amorosa. O que no termines de conectar bien con alguien o que la persona que te gusta parece que está mirando para otro lado. No permitas que esta angustia opaque el hecho de que puedas estar conociendo a una persona espectacular. Dale tiempo, dale espacio, deja que todo se vaya encajando poco a poco. Y para el tema energético, tu energía está mediana. De hecho, las tendencias de algunos canales cósmicos ligados a las interacciones planetarias están orientadas hacia unos pequeños bloqueos mínimos, lo que no implica necesariamente que vayas a sentirte mal, sino que simplemente no tendrás esa vitalidad impresionante que sueles tener la mayor parte de los días. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que le será muy difícil a las circunstancias negativas tomarte desprevenido o desprevenida en este día. Si no tendrás un plan hecho para ellas, simplemente improvisarás y serás un verdadero maestro o maestra en ello. Estas tendencias te resultarán increíblemente útiles para sacar adelante trabajo atrasado o sentirte un poco mejor y motivado o motivada con lo que sea. Y también en cuanto a lo negativo, ten cuidado porque serás increíblemente susceptible a temas de tu pasado que en verdad no tienen razón ni motivo de ser. Y eso puede tener algún efecto de atasco, como que te atasques. No permitas caer en los terrenos de las dudas sobre cosas que hiciste o dejaste de hacer. Deja atrás todo lo que sea necesario y utiliza tu sentido común. Y también quieres hacerlo todo de forma perfecta al primer intento y esto es algo que a veces funciona, pero hay momentos en que simplemente no eres prudente y ese tipo de casos, cualquier cosa es posible, o sea, cualquier cosa puede pasar. Si debes concretar algo que no tienes experiencia seria, apropiada, es importante que leas un poco sobre ello antes. O sea, que te formes. Si hay algo que no terminas de tener conocimientos, fórmate. Y para el tema de los estudiantes, puede que esperar demasiado de terceros tomando perspectivas poco realistas de lo mismo no sea algo apropiado ahora. O sea, si algo no te ha estado funcionando en los estudios, pues será momento de cambiarlo, ¿no crees? Sea como sea, podrás ser un líder excepcionalmente bueno si te apegas a las actitudes de cada momento. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, hoy te sientes muy bien, muy conectado o conectada con las cosas que de verdad os motivan, que os gustan, que os encantan y os hacen sentir cómodos. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, compartes un montón de actitudes también porque es de tu elemento y sobre todo mucha complicidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, te sientes muy bien, plenamente bien, feliz, estable, sin ningún problema, sin ningún conflicto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Leo.